...a Nancy Duplá y Matías Martín, tenemos el famoso, el popular conductor que le da control... ...de la crisis matrimonial de Nancy Duplá y Matías Martín, no se lo pierdan aquí, en rumor... ...es muy lamentable, va. La ola de separaciones y crisis de convivencia que está sacudiendo a la parándula nacional... ...se habría extendido a la pareja que componen Nancy Duplá y Matías Martín. Si bien las versiones acerca de sus problemas de pareja habían comenzado a circular desde mediados del pasado año... ...Nancy y Matías, cada uno por su lado, se habían encargado de desmentir. Pero con el correr de los meses, esta crisis habría profundizado las diferencias entre ellos... ...hasta llegar a la actual situación. Luego del nacimiento del pequeño Luca, hijo de ambos, Matías se habría mostrado en desacuerdo... ...con el regreso de Nancy a su trabajo en la tira Los Buscas. El conductor hubiese preferido que Nancy permaneciera en su casa, dedicada a la crianza del recién nacido. El carácter independiente de Nancy, proclive a realizar sus proyectos, habría decidido a la actriz retomar su tarea laboral. Cuando Pablo Echari y su compañero de Los Buscas se separó de Natalia Oreiro, circularon algunos comentarios... ...vinculando afectivamente a Nancy con el galácter. Esta incidencia, nunca confirmada, habría lastimado la intimidad de Nancy y Matías. Para el círculo más próximo a la pareja, la actual crisis no los sorprendería, aunque siempre habrían apostado a una reconciliación. Sin embargo, aunque Nancy y Matías aún comparten la vivienda del barrio de Palermo Viejo... ...la convivencia no se extendería por mucho tiempo más. Pero bueno, tenemos que dar la información porque llegó nuestro querido en nuestra mesa de trabajo... ...que ellos, como dice el informe, habrían comentado a su entorno... ...y el informe, por qué ellos, habría mostrado a llamคน perso... ...y el informe, a间